¿Tú te acuerdas de donde tomaste tu primera mago? En un bar mítico del raso que ya no existe. Me acuerdo del día y con quién. Yo sí me acuerdo de ti, ¿eh? No te acuerdas. Pero sí que me acuerdo cuando yo vine la primera vez aquí, que era empezar una nueva vida, ¿no? No hacía falta carnets. La manera de identificarte era bebiendo una mago. Qué bien sabes ser de mago.